Bueno, saludándolos en esta noche de lluvia y comentando una pregunta que me hicieron muy importante, muy muy importante y precisamente bueno, pues este, a contestarla y a contestarles por qué sí y por qué no me hicieron la pregunta, por qué los modem de Telmeds, los ruteadores de Telmeds no conectan a 150 megabits o sea, a protocolo N de redes inalámbricas y yo le contestaba a la persona, sí, sí conectan a 150 pero hay dos o tres factores que hay que tomar en cuenta para que conecten a 250 a 250, a 150 megabits de conexión entre PCs y modem, hay un factor de fábrica, lo que me decía es que yo tengo que ponerle a mi modem de Telmeds un ruteador para que conecte a 150 y le dije, espérame, voy a hacer un video para explicarte por qué tu ruteador comercial TP-Lin, Needgear, Cisco o alias Linsys y cualquier otra marca, D-Link, por qué con esos ruteadores si te conecta tu red a 150 y por qué con los de Telmeds, no, pero es alguna, es una configuración bien fácil de hacer, bueno vamos empezando, este, ustedes pueden notar si se van a su centro de redes y recursos compartidos, pueden ver que la conexión está a 72 megabits por segundo o pueden tenerla a 65 megabits por segundo, 72 o 65 megabits por segundo a pesar de estar utilizando WPA2 y a pesar de utilizar el tipo de cifrado de encriptado de datos que les he recomendado en los otros videos, la es y no usar el TKIP, bueno, me dice por qué, por qué estos valores están correctos pero si ustedes se preguntan, si mi modem de Telmeds, ya sea Huawei Technicolor Arcadian o incluso los últimos, ya los últimos 2Wire ya los últimos Thompson, todavía que quedan por ahí de los nuevos de la versión 8 por qué no conectan a 150 bueno vámonos vámonos despacito como dicen normalmente los modem de Telmeds nos los envían con una con una configuración y les voy a decir el secreto donde está todo en configuración wireless LAN bueno, ustedes pueden ver en el caso de mi red este, pueden ver pues el nombre de la red la seguridad está WPA WPA2 la encriptación AS aunque, bueno, estamos hablando este es el Huawei, eh aunque te da opción de TKIP y además AS recuerden que yo les he dicho que hay que colocarlo para que force las conexiones en aparatos viejitos WPA nada más en AS y en nuevos o en lo más reciente que también conecten AS bueno aquí es donde viene lo que les comentaba yo lo bueno en configuración avanzada todos los modem de Telmeds todos, sin excepción vienen colocados a 20 MHz 20 MHz los 20 MHz son este es una banda que utiliza normalmente 2.4 GHz bueno los modem que trabajan a 2.4 GHz utilizan la banda de los 20 MHz la banda no estamos hablando de la tecnología porque es 2.4 utilizan la banda nada más de los 20 MHz que ventajas tiene tiene la ventaja que es más estable la conexión que no se solapa con otros canales ocupados en el vecindario si ustedes viven no sé en un edificio lleno de departamentos y resulta que todos tienen infinitud imagínense ahí la orgía de redes que hay es una orgía de frecuencias terrible o si viven en una zona solitaria pues que padre porque nomás está la suya o la del vecino ahí a 3 cuadras entonces que pasa Telmeds por no sé por decisión de ellos o quien sabe que haya sido sus modem los entregan en la banda de los 20 MHz los entregan en los 20 MHz cuando un modem lo colocas en 40 MHz puede utilizar doble canal utiliza doble canal 20 MHz ahora vamos a cambiarlo a 20 a cuando utiliza 40 MHz ya hasta me estoy revolviendo cuando el modem lo ponemos a trabajar en 40 MHz no es que agarre este canal y lo levante a los 40 MHz no cuando un modem trabaja a 40 MHz abre doble canal a cada uno de 20 MHz entonces por ahí transmite datos y cual es la ventaja dobletea la velocidad esto lo vamos a ver ya lo vimos yo estoy conectado a 72 verdad voy a cambiar el ancho de banda a 20 y 40 ok aquí me avisa el modem puede ser incapaz de negociar a 40 MHz y ahorita les voy a explicar por qué voy a poner a trabajar a 40 MHz están enviando los cambios está este reconfigurando el modem rápido no va a pedir reiniciar ni nada de eso a ver vamos a ver ya se está ya se está ahí está ahora sí ya conectó ya conectó vámonos ahora sí a ver el estado de Wi-Fi que hubo le que hubo le ahí está la velocidad subió de 72 a 150 MHz ya lo vieron por qué viene esta advertencia ahorita como les digo les voy a explicar por qué antes de que corran a configurar sus modem a 40 este not so fast no tan rápido por qué cuando les digo este los modem de Telmed vienen a 20 MHz nada más cuando pones el modem a trabajar a 40 MHz todo se paga cuál precio tiene la ventaja te va a dar el modem full 350 MHz si tu computadora tiene MIMO y estás usando por ejemplo el nuevo Arcadian que es de 300 en lugar de dar 150 como en mi PC te va a dar 300 MHz de 300 Mbps perdón de velocidad de conexión cuál es la desventaja que volvemos a la orgía de redes si donde tú vives hay una orgía de frecuencias el modem va a ser digámoslo así un tantito más vulnerable a las interferencias si pero eso es fácil de resolver que es lo que tendría que hacer bueno simple y sencillamente este revisar con un software este ahorita me voy a conectar a otra máquina este ay ya se me olvidó cuál es a ver vamos a armarle este aquí ya la vi me conecto a esta máquina a ver los voy a para enseñarles el software porque para no estarlo instalando que aquí eso a ver vamos a ver bueno entonces este les comentaba lo continuamos hay un programa de la tienda windows muy bueno que se llama este el wifi analyzer este es el programa que les va a servir para para lo que les comentaba de revisar este que canales como está la orgía electromagnética en la zona en que viven entonces este programa pues ahí cuando lo inician le ponen está en eeuu para que tomen cuenta los canales que usamos aquí en mexico que usamos los mismos canales inalámbricos que 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 eeuu acuérdense que según el país hay países donde usan este hasta canal 13 no aquí en mexico usamos del 1 al 11 ya hay países que usan hasta el canal 13 no como en europa entonces en este caso este ya que busco si se fijan déjenme ponerle aquí en análisis bueno está buscando las redes obviamente está conectado a mi red inalámbrica este programa muy bueno les da fíjense aquí me dice que estoy conectado a 150 megabit de hasta una capacidad de 600 o sea que ese huawei puede ofrecer hasta 600 megabit pero obviamente en mi tarjeta de esa máquina del cuarto pues no tiene más que es de 150 no pero el modem soporta hasta 600 megabit y si se fijan en esta de análisis vamos a entrar a esa sección de análisis ahí es donde está donde viene lo bueno les va a aparecer aquí nomás me aparecen ahorita porque está llueve y llueve pues 3 3 3 redes me aparece esta amarilla y esta azul que es la propia pero normal en un día normal me aparecen hasta 7 redes aquí y eso es conmigo no les digo ustedes pueden tener una verdadera orgía electromagnética con 15 20 redes y aguas no entonces ustedes deben de buscar este programa te recomienda cual red es la que está recomendada para ti verdad porque obviamente pues el programa te va a decir hacia ti entonces puedes presentar las redes de forma quebrada o de forma en arco me gusta sin arco aquí está una red que está ocupando siempre que vean este arco en medio la cresta del arco es el canal que están usando esa red aquí en este caso esta red déjenme ponerle nombre aquí se vean los nombres de las redes ahí está CESID un poco un poco y un poco es que es un poco quebrada un poco pas en un poco y aquí está bueno no sé por qué ahorita no me quiere enseñar los nombres pero si normalmente pone los nombres de las redes y los pone pero ahorita pues no quiso que no quiso bueno pues no quiso que dice que no quiso pues no, no quiso vamos a las redes en arco y ahí están y entonces esta es mi red está en el canal 11 en el 11 la red del vecinito aquí de un lado está en el 6 y aquí hay otro que está a dos casas que está en la 4 pero aquí también la intensidad de la red esto entre más alto esté este es la intensidad con la que su modem está transmitiendo en mi caso mi modem está transmitiendo un poco menos de 50 decibelios y el del vecino está transmitiendo más potente pero pues este carajo lo va a haber puesto el modem a todo lo que da y pues no, no yo no necesito hacer eso miren ahí está una red ahí que entró está ocupando el canal 1 entonces yo lo que hice aquí les digo fue ocupar un canal desocupado para que regresamos otra vez entonces a a lo que nos trunchen ¿no? porque ocupe un lugar un canal desocupado déjenme apagar allá ese ruidito molesto es lo que les comentaba que trabaja a 150 megabit es como como está en muchas redes es como nos lo puede manejar el modem y mucha gente que tiene modem de telmed aún así compra un repetidor que porque el modem de telmed conecta despacio y en parte bueno pues es cierto conecta despacio pero porque el modem viene configurado ya lo dijimos en 20 megahertz nada más entonces como les digo muy buena la conexión la velocidad vamos a abrir este sitios la velocidad este se ejecuta rápido ahí está la velocidad es rápida o se acelera todavía más ¿por qué? porque está conectado el modem al doble de la velocidad en que normalmente conecta y obviamente esto pues nos trae ventajas ¿no? y también trae ventajas cuando estás compartiendo video cuando vas a compartir archivos entre tus máquinas pero vuelvo a insistir el único pero es que tienes que buscar que esté un canal desocupado ¿qué pasa si otro modem o otra frecuencia ocupa el mismo canal? ¿qué pasa si si otro modem también ocupa la misma señal? no va a haber cortes lo único que va a pasar es que el modem al detectar la interferencia va a apagar el otro canal el de 40 megahertz lo va a apagar automáticamente y se queda trabajando en 20 entonces este se queda otra vez en 20 como si estuviera de fábrica ¿no? otra vez y cuando ya está desocupado el canal vuelve a subir a 40 para ocupar doble canal tiene sus ventajas pero la desventaja es que les digo si ustedes viven en una zona muy muy congestionada de redes va a estar subiendo bajando subiendo bajando pero si viven en una zona donde aunque todos estén atiborrados normalmente van a ver que todas las redes están atiborradas en el canal 1 en el canal 3 en el 5 y en el 6 normalmente en el 1 y en el 6 ahí va a estar todo el mundo atiborrado váyanse hasta el 11 y si todo el mundo está ahí atiborrado en el 11 váyanse al 1 y ya con eso no van a tener problemas y van a tener una conexión ahí está estable a 150 megabit en este caso por el tipo de tarjeta que tiene esta máquina pero ya vimos en el analizador de wifi que el modem de Huawei y de Arcadian y también el Thompson son capaces de levantar hasta los 600 megabit pero obviamente pues hay que tener también antenas de wifi N no solamente las AC wifi N de doble canal y con eso pues ya prácticamente está todo y si ahorita yo regreso a los 20 megahertz porque luego dicen que soy mentiroso que no cambian las velocidades ya ven lo que me decían del usuario de los modem que no que mentiroso es que eso no es cierto que la velocidad te la mandan en la central claro que la mandan de la central pero acuérdense que hay modem que a veces ciertos modem nuevos a veces no agarran toda la velocidad completa pero ese fue otro cantar ese fue otro tema no nos vamos a revolver si yo ahorita regreso a mis 20 megahertz nada más guardo empieza el modem a trabajar otra vez empieza a bajar ahorita va a ocurrir la desconexión momentánea regresa de hecho es tan rápido el cambio que la conexión corta y regresa de inmediato ahora si vamonos a la conexión miren ya regresó a 72 megabit a su velocidad normal de 20 megahertz entonces con eso bueno ustedes ya pueden ver porque si no hay necesidad de tener el modem de telmeds y comprar un ruteador aparte que para que conecte a 150 que porque está la tele con el smart tv que porque tengo el ipad conectado de este lado porque tengo la manzana de aquel y tengo la laptop por allá entonces para evitar eso de que comprar otro ruteador nada más es cambiarle el ancho de banda eso se llama ancho de banda de transmisión de 20 megahertz a 40 megahertz y vuelvo a repetir no es para que el modem eleve eleve la señal es para que use doble canal de 20 megahertz cada uno y nos duplique la velocidad entonces ustedes lo vieron como me duplicó de 72 a 150 como lo vieron de 72 a 150 entonces así mismo hagan ustedes su prueba verifiquen sus canales o háganlo a los mexicanos sin verificar canales o háganlo a la segura si no quieren verificar canales váyanse directo al modem pónganle en lugar del canal automático pónganle al 11 hagan su cambio a 20 diagonal 40 hay modems o hay ruteadores que tienen 20 20 diagonal 40 y 40 no lo dejen solo que trabaje en 40 los de Telmex traen 20 y 20 y 40 pero los ruteadores comerciales también traen 40 solamente no lo pongan en 40 solamente porque si pueden tener problemas eso es todo eso es para la pregunta de que porque mi modem de Telmex si es wifi N porque no conecta a 150 o no conecta a 300 cuando es de doble banda mi tarjeta o mi laptop trae doble banda porque no conecta a 300 esa es la respuesta porque simple y sencillamente el modem viene configurado en 20 megahertz pero hay que configurarlo para que use 20 y 40 doble canal de 20 megahertz 40 megahertz exactamente y ya con eso ya queda la conexión y queda listo espero no me haya extendido pero si cualquier duda bueno ya lo saben ahorita como vieron otra vez nuevamente el modem quedo en 20 mi velocidad quedo en 72 lo puedo regresar y ya sube a 150 el intervalo de seguridad lo pueden poner en corto si viven en una casa chica normal ya sabemos que es ya sabemos que es una casa normal viven en una casa normal lo ponen en corto por default en fabrica viene de largo pero lo pueden poner en corto y esto hace que los paquetes de esto hace que los paquetes de transmisión o los encabezados de cada paquete de ip sean más pequeños y eso agiliza la comunicación si sus aparatos están cerca de su modem o su casa chica pueden ponerlo en corto no van a tener ningún problema y eso aumenta todavía más el rendimiento aumenta la calidad de conexión cualquier cosa pues ya saben terminamos después de 22 minutos con 4 segundos 6 7 7 7 8 7 9 9 11 11 12 13 15